El amanecer aquí en Kipama, Kipama, Boyacá, vamos a realizar una actividad para mirar el tema del parapente, aquí estamos en la montaña un amanecer espectacular, esta montaña hermosa esta es Colombia y estamos sobre las nubes, no vamos en avión, no, estamos acá con un grupo de amigos ahí al fondo se alcanza a apreciar Kipama en esa partecita está Kipama, en medio de este amanecer espectacular invitadísimos para amar a Colombia, a nuestro hermoso país y allí está acompañándonos la luna por allí está la luna